Este es un 2011 Eagle Talon. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Reconocimiento de voz Un volante con calificación y control de audio Radio del satélite sin comerciales Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Acentos interiores de madera Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un espejo retrovisor electrocromático Tecnología de asistencia para los frenos Sensores de estacionamiento traseros Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo